Amigos de Puerto Venezuela, luego de la rueda de prensa de Andy Chávez, nosotros nos encontramos con él precisamente y queremos anunciarte que ya por fin se encuentra con la nave turca, luego de tanta espera y no solamente por parte de los medios de comunicación, sino también por los políticos mini. Bienvenido a Venezuela, quiero preguntarte cómo te sientes regresando a tu equipo, ¿cuáles son las expectativas que tiene para esta temporada? Mira, contentísimo, es una espera bastante larga y estaba bastante inquieta en llegar y bueno, hacer actos de presencia. Contentísimo ya que la prisión de verdad me ha recibido increíblemente a pesar de todo el tiempo que fue docente del año pasado y bueno, espero ponerme a tono lo más pronto posible para incorporarme al equipo. Anunciaste ahorita en la rueda de prensa que por martes te empiezas a poner a tono con el equipo, ¿qué significa para ti regresar a Navegantes en Magallanes? ¿Y cómo has visto al equipo en términos generales desde tu perspectiva de capitán? Bueno, contentísimo, este estadio siempre ha sido mi segunda casa y volver aquí de verdad que me llena mucho ya que esto es parte de mí, esto es lo que ha sido parte de mi vida y bueno, incorporarme al equipo, bueno, tratar de compaginar lo más rápido que pueda con mis compañeros y sentirme lo más a gusto posible para poder desempeñar un buen desempeño a nivel de equipo, para hacer todas las cosas, las pequeñas cosas, para ayudar a mi equipo que las cosas salgan bastante bien. Andy, dejando un lado Navegantes en Magallanes, obtuviste un título de bateo en Bluefish, ¿qué significó para ti esto dentro de tu carrera sabiendo que el año pasado no pudiste estar acá en Venezuela desempeñándote como pelotero? ¿Qué significó este título dentro de tu carrera como pelotero profesional? Bueno, para mí es una satisfacción bastante grande, algo que no me esperaba, no me estaba buscando tampoco, pero yo creo que fue la constancia y la dedicación, la responsabilidad que tenía yo con el equipo de, o sea, bien mi trabajo y de verdad que lo, o sea, me llena ya que, este, eso es un señal de que puedo seguir dándole un buen espectáculo a los fanáticos en el reporte. Andy, por redes sociales, fanáticos, comunicación, muchísimas personas preguntaban cuándo iba a llegar el capitán de la nave tuya, así que yo te voy a pedir que a través de nuestras pantallas envíes un saludo a todos esos fanáticos que te han apoyado durante toda tu carrera. Bueno, sí, un saludo a todas las fanaticadas, los profesionales, que sé que tanto Magallanero y de otros equipos han estado pendientes de mi llegada aquí a Venezuela, y bueno, ya estamos aquí.